¿Qué es el convenio para apoyar todas las obras de rehabilitación que, tanto particulares como comunidades, quieran acometer? Es un convenio que va destinado exclusivamente a Sociedad Ordaz Con y que, en el que la Caixa se compromete, siempre que las características de la operación sean factibles, a apoyar con cantidades de hasta 25.000 euros a cualquier particular que quiera emprender una obra de rehabilitación y que esta obra se realice, como he dicho antes, con una empresa asociada a Escon. Esto va encuadrado dentro de la operativa que estamos realizando para fomentar la rehabilitación con garantías, que, como tendréis conocimiento ya, llevamos unos meses intentando que las obras de rehabilitación las realicen empresas que cumplen todas las garantías legales, porque hemos detectado en la asociación que existe un intrusismo que no está cuantificado exactamente, pero que puede ser aproximadamente de un 15% de empresas que están realizando las obras sin que cumplan los requisitos legales. En definitiva, lo que se está haciendo es apoyar el desarrollo de la economía salmantina, centrado en el sector de la construcción, pero que va a repercutir favorablemente en todos. El convenio que firmamos atiende de manera clara a los valores que antes he mencionado y pretenden, entre otras cuestiones, como ya Carlos ha mencionado, facilitar en Salamanca la rehabilitación de inmuebles y, entre estos, muy especialmente las viviendas de uso residencial, con necesidad de ser readecuadas a condiciones óptimas de uso. Aquí me atengo a indicar, bueno, desde rehabilitaciones de cuartos de baño, cocinas, muchas viviendas que están ocupadas por personas de avanzada edad, que necesitan, lógicamente, que sus viviendas sean readecuadas, obras de rehabilitación de edificios, instalación de ascensores, bueno, multitud de cuestiones que hay que estocarlos, que así nos podría dar lecciones. La operación de la actividad y el empleo en un sector tan fuertemente castigado, para darle el impulso necesario tanto por parte de la asociación como parte de la asociación.